Y nuestra conferencista, la doctora Maricarmen Serrapuche, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Tiene la palabra el doctor Alberto Vital Díaz. Muy buenas tardes, tengan ustedes, es un gusto especial, en este penúltimo día de octubre, darle la bienvenida a esta conferencia sobre la cual hemos platicado mucho porque tenemos muchas expectativas de disfrutar, como así será, esta conferencia de la doctora Maricarmen Serrapuche, a quien le doy la bienvenida. Ustedes saben que es investigadora nuestra del Instituto de Investigaciones Antropológicas, fue directora del Instituto y coordinadora de Humanidades. Saludo también a la maestra Leti Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, muchísimo gusto. A la doctora Frida Sacaula, que nos acompaña, siempre con muchísimo gusto, a Araceli, en fin, a las personas que nos acompañan. Ustedes saben, muy rápidamente, muy, muy rápidamente, quise decirles que nos vamos acercando a la culminación de este ciclo que nos ha traído una serie de experiencias. Gracias, licenciado Dionisio Mida, a quien le doy también la bienvenida con muchísimo afecto. Sabrá darnos, como lo ha hecho y nos ha hecho disfrutar mucho, una síntesis de cómo ha ido avanzando este ciclo y qué satisfactorio ha sido. Pensando, lo pensábamos hace justo un año, cómo conmemorar este año terminado en nueve, terminado en diecinueve, por tantas efemérides que se conjugan en años que terminan en número nueve, y evidentemente también los quinientos años, o especialmente, pero no sólo ellos, como ya lo hemos platicado aquí, ochenta años del exilio español, que pudo haber empezado un poco antes o después, pero esencialmente en mil novecientos treinta y nueve, dos mil diecinueve, ochenta años, por lo menos tres generaciones. Me parece que hay mucho de qué hablar. La doctora María Carmen Serra nos va a hacer algunos matices interesantes, pero estamos totalmente de lleno en barcos, navegación y exilio. Así es que, sin más, creo que vamos a disfrutar enormemente esta conferencia. La mecánica que hemos seguido es que les vamos a pasar hojas para que hagan ustedes, elaboran las preguntas que quieran hacer. También un saludo a la maestra María Eugenia Valle, con muchísimo gusto, de Lina, muchísimo gusto. Y vamos a ir, entonces, avanzando en nuestra charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes otra vez a todos, bienvenidos. Pues la tónica de estas pláticas ha sido que una hora de una plática, de una conversación, de una conferencia, pues nos deja distintos. Y estamos seguros que la plática de hoy en la tarde, la conferencia que nos va a hacer por lo de presentarnos, María Carmen, va a ser en el mismo sentido. Nos toca fibras muy sensibles, fibras muy sensibles, muy cercanas a la universidad, muy cercanas a la vida de María Carmen, de Jaime, que era un amigo mío, de sus papás, de sus abuelos, que vinieron justamente con este exilio. Y parte de su riqueza, pues aquí la tenemos, justamente con una presencia como la que va, como la que tenemos aquí con Maricar. Solamente decir que este ciclo, pues ha sido formidable, y nos ha permitido, desde muy distintas perspectivas, tener una visualización en donde, pues lo que parece que está disperso, acaba eslabonándose, acaba permitiendo que se tenga una visión de conjunto sobre temas muy diversos, que al final inciden en el comportamiento, en la historia, en la trayectoria de la humanidad. Desde aquellos que permitieron en recorridos transatlánticos ir definiendo el perfil de lo que se llamaba entonces el nuevo continente, los mapas que después elaboraron, mapas que aquí mencionábamos, a pesar de tener una presentación de un dibujo de algo fijo, pues traían detrás historia, traían detrás conquista, traían detrás evolución, traían detrás cultura, traían detrás conquista, traían detrás nuevas vidas espirituales, traían detrás sangre a veces y dolor. También se asocian a estas experiencias, y el mundo fue cambiando en su dimensión, pues con los viajes, con las efemérides que aquí celebramos y pudimos viajar en la imaginación, con el talento y con la información, pues a la luna y a Marte, con las presentaciones que se hicieron de la experiencia del Sputnik, o las experiencias también del Singularity, que nos permitieron pues en esta dimensión llegar tan lejos. Y ahora pues tenemos esta expresión histórica, que significó tanto en la historia de España, y significa tanto todavía en la historia de México. Yo mismo como estudiante de la Facultad de Derecho, tuve oportunidad de conocer maestros que habían venido directamente del exilio español, y su aportación y la riqueza de lo que entonces nos dijeron es invaluable. De manera que por todas estas circunstancias, por la admiración, por el afecto, por el aprecio personal que tengo por la familia Serra Pochi, es particularmente grato darle la bienvenida a Mari Carmen. Lo hago además, y siempre lo menciono, pues con la emoción especial de estar en este auditorio, de Jorge Carpizo, que como también lo he mencionado en otras ocasiones, fue compañero mío y de quien también mantengo un gran recuerdo, y a quien le tuve también un gran aprecio. Bienvenida a Mari Carmen, te escuchamos con mucho gusto y con mucho interés. Pues antes que nada agradecer esta invitación del señor coordinador y de mi amigo. Cuando me lo propusieron, pues yo llevo ya, y lo vamos a ver ahora, y lo voy a ver ahora mucho tiempo a cargo de la Cátedra del Exilio Español en la UNAM, aun cuando yo me dedico más bien a otra cosa completamente distinta que ser arqueóloga, pero en este tema me toca, como decías, muy adentro. Y decidí hablar del exilio, pero desde el punto de vista de la UNAM. Me costó entender cómo podía yo trabajar el exilio y los viajes, y por eso he dividido la plática en dos temas fundamentales. Lo que hemos hecho a través de la Cátedra del Exilio en la universidad para celebrar desde los 70 años del exilio, después de los 75 y ahora los 80 años, recordando y haciendo honor a todos los maestros de la universidad que llegaron a México, y que crearon no solamente instituciones, sino que fueron acogidos por nuestra máxima Casa de Estudios, pero que crearon una serie de generaciones muy importantes en la investigación científica, en el arte, en la literatura, en la filosofía. Entonces, voy a permitirme leer toda esta actividad que hemos llevado a cabo, y después hablar más de lo personal y de la experiencia y los sentimientos de aquellos que tuvieron que dejar todo de un día para otro y subirse a un barco y venir a México, y cómo fueron acogidos. Me voy a permitir leer porque prefiero hablar, pero no estoy muy bien. En el marco de esta serie de conferencias organizadas por la Fundación UNAM, y en mi condición de representante de la UNAM en la Cátedra del Exilio Español, me complace articular una serie de elementos que se refieren a la travesía que implicó el exilio español en México, y particularmente en nuestra universidad, que tiene que ver fundamentalmente con un proceso, como decía, de expulsión, traslado y adaptación a la tierra de asentamiento, en este caso México. Como saben ustedes, a la llegada del exilio español en México, se experimentaba un resurgimiento de las tesis fundamentales de la Revolución Mexicana, que inició en 1910, y que dio como resultado el establecimiento de una serie de instituciones con un marcado sello nacionalista. Ya bajo el gobierno del general Lázaro Cárdenas, el gobierno cardenista impulsó la creación de instituciones, como el Colegio de México, antes la Casa de España, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y el Instituto Politécnico Nacional, que dieron espacios, espacios muy importantes, espacios académicos y docentes a todos aquellos exiliados republicanos que salieron de España como consecuencia de la Guerra Civil Española. La Universidad Nacional Autónoma de México no fue la excepción. Nuestra máxima casa de estudios acogió a un importante grupo de académicos, profesores, docentes, científicos e investigadores, que en algunos casos contaban ya con una larga trayectoria. Podemos ver que llegaron seis rectores a México, los cuales todos se integraron a la universidad, y aquí voy a ser un poco presumida, pero dos de ellos son mis abuelos. Entonces, el de la izquierda arriba es Jaime Serra Hunter, rector de la Universidad de Barcelona, Gaos, don Pedro Bojimpera, que fue mi maestro maravilloso, y abajo está el más jovencito en aquella época, el doctor José Puche, que fue rector de la Universidad de Valencia. Esta trayectoria profesional que tenían en España se vio reflejada cuando llegaron, pero también las aulas de la universidad fueron también los centros formativos para aquellos españoles que llegaron jóvenes o quizá incluso niños acompañados de sus familiares en condiciones de exilio. Con respecto a esta creación de la Cátedra del Exilio Español en el año de 2006 y bajo el patrocinio del Banco Santander, se firmó en Salamanca, España, el acuerdo de creación de un proyecto universitario reconocido que tuvo como objetivo fomentar la investigación y la recuperación de la memoria del exilio, que ahora se está discutiendo tanto si el sábado vamos a tener elecciones en España, si va a continuar la ley de memoria histórica o no, pero la Cátedra continúa trabajando. Al exilio no solamente es circunscrito al que sucedió en México a partir de 39, sino también a otros países de Latinoamérica. Habrá que recordar que justo ese año, por eso comentaba, se cumplían los 70 años del exilio, o sea que llevamos 20 años trabajando en la universidad, en investigaciones y en publicaciones. El acuerdo fue firmado por cada uno de los rectores en aquel entonces de las universidades que integraron el proyecto y por el presidente de la Fundación Pablo Iglesia. Cada rector nombró a un representante de su institución, quienes a su vez decidieron que las actividades asignadas anualmente a cada una de las instituciones integrarían la Cátedra y tenía como objetivo organizar las actividades según el consenso del propio Comité Técnico de la Cátedra. Eran, bueno, son la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Nacional de Educación y Adistencia, la Universidad Carlos III de Madrid, acabamos de tener la semana pasada aquí a Ángel Babonde, de la Universidad Carlos III de Mérito, dando una conferencia sobre militares, la Fundación Pablo Iglesias y nuestra universidad. Durante este tiempo la Cátedra tuvo cinco orientaciones de trabajo académico y gestión administrativa y documental, desarrollar proyectos de investigación, impulsar la recuperación documental, posibilitar la edición de obras inéditas o desconocidas. Al haber sido publicadas en los primeros años del exilio, hemos reeditado numerosos trabajos que se publicaron en los años 40, 40 y pico, cuando llegaron a México, difundí la obra y las investigaciones sobre el exilio español, hicimos congresos, jornadas, conferencias, coloquios, etc. Con todo lo anteriormente expuesto, el resultado de esta gestión durante estos años fue realmente importante, pues prácticamente cumplió con todos los objetivos que el proyecto desde un principio se propuso. La Cátedra del Exilio del 2007 al 2018 organizó y entre otros casos participó en actividades como el intercambio, y eso fue muy importante también para muchas de las instituciones españolas. Pudimos intercambiar los fondos del exilio español que están en México, en Francia y en Francia. Participamos en 27 encuentros internacionales celebrados en España, Francia y México, congresos, jornadas, conferencias, seminarios y cursos de verano. Se otorgó también una beca, y eso comentaba yo también con los doctores, que actualmente en España, acabamos de estar en Salamanca, son los jóvenes de esta última generación los que se están interesando en el exilio. Durante el franquismo, 40 años de silencio, es decir, ni en las primarias, ni en las secundarias, ni en las universidades, nunca se habló del exilio, lo único que se hablaba era de los rojos, matacuras, etcétera, pero no de la calidad de la gente que tuvo que venir a México. Y como decían, España perdió y México ganó. Otorgó actualmente varias becas a jóvenes, y hemos hecho una coedición que sigue vigente con el Fondo de Cultura Económica para la creación de la colección biblioteca de la Cátedra del Exilio. Esto consistió en la elaboración de dos diccionarios biográficos, uno sobre periodistas y otro sobre militares. Parece ser que el Fondo de Cultura sí va a editar el último, el de los militares. Tres obras colectivas impulsadas desde México, con la editorial Eneida de España y una más con Marcia Pons. Y ha participado también como coeditor en ocho números de la colección Exilio Aberoamericano de nuestro Centro de Investigaciones sobre América Latina y del Caribe de la UNAM. En la UNAM, las actividades académicas y de gestión que desarrolló esta cátedra a través de su representación también coincidieron en el año 2010 con el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Para ello se creó el sitio web que estamos viendo aquí, y que puede ser consultado por ustedes. Y se organizaron dos actividades académicas, una muy interesante sobre hijos y nietos del exilio español, que se celebró en noviembre del año 2010 en el Ateneo Español de México, y otro sobre la Revolución Mexicana del Exilio Republicano Español en la Facultad de Filosofía y Letras. Mientras tanto, tuvimos también la suerte de conseguir, a través de la gestión y del intercambio, el fondo, que es un fondo muy importante, del Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles, que lo resguarda la Biblioteca Eusebio, Eusebio daba los resultados en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología. Ahí, en ese fondo, están todos los documentos y todas las acciones que se llevaron de ayuda a todos ellos cuando llegaron. Y si pueden leer, también están todos, ahí está el maestro Bollín Pérez, pero todos con un término ahí, exiliado político. Fue la forma en que pudieron entrar a México, como exiliados políticos. Este fondo fue donado también a la Fundación Pablo Iglesias, entonces lo tenemos en el museo y lo tenemos en Alcalá de Henares para su estudio abierto al público. En el marco del 75 aniversario del exilio español, se celebró en el centro, en el CIALC, un magno congreso internacional que tuvo como principio formalizar una red de trabajo que sigue continuando con casi más de 70 especialistas internacionales. El resultado de todo ello es una trilogía de libros de los cuales podemos ver aquí ya son tres, los tres últimos libros que salieron sobre este congreso y de la posrevolución mexicana al exilio español de la biblioteca de la cátedra del exilio entre la euforia y la esperanza de México y política y sociedad en el exilio republicano español. O sea que llevamos casi más de 17 libros publicados sobre los temas del exilio representando a autores de las universidades de España, de América Latina, de México y también participación de algunas entidades no solamente de la universidad sino también hay un grupo muy fuerte en la Universidad de Michoacán que también trabaja sobre el exilio. En este año gracias al apoyo también de la Coordinación de Humanidades como comentaba y a la alianza con el INA pudimos hacer una exposición el día 13 de junio que es muy interesante porque parece ser que ha sido una exposición que ha tenido muchísimo éxito en el fuerte de San Juan de Ulúa sobre el exilio que lleva más de 70 mil visitantes cosa que ninguna de las exposiciones que pongamos en otro sitio pero que el tema del exilio en Veracruz se ve que también es importante porque muchos de los exiliados quedaron en Veracruz entonces ha sido una exposición que ha tenido mucho éxito y ha permitido que se entienda quiénes eran qué hicieron por las instituciones en este caso la exposición es sobre los antropólogos que tuvieron muchísima influencia no solamente en la UNAM en nuestro Instituto de Investigaciones Antropológicas sino también en el INA en el Instituto Nacional de Antropología e Historia la Arqueología Mexicana sí se vio fortalecida y la Antropología en general también por estos grandes maestros como el doctor Goyimpera José Luis Lorenzo Ángel Párez M. Z. La vista y el censo de los profesores docentes e investigadores del exilio español que trabajaron en la universidad es inabarcable para leerla pero no había no habría que dejar escapar a esta ocasión para mencionar que uno de los aspectos más representativos tiene que ver precisamente y yo les pido que se den una vuelta por algunos de los espacios universitarios que llevan los nombres de nuestros maestros del exilio por ejemplo en el edificio el edificio anexo de la Facultad de Filosofía y Letras lleva el nombre obviamente de Adolfo Sánchez Vázquez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que aquí está existe la sala Niceto Alcalá Zamora no sé si te dio clases Alcalá Zamora ya no te tocó en filosóficas existe una sala dedicada a José Gauss en antropológicas la biblioteca lleva el nombre de Juan Comas y a la entrada está el busto de Don Pedro ahí está cuando Soberón era el señor rector fue que inauguramos el busto de Don Pedro en el antiguo edificio del Instituto de Investigaciones Antropológicas en la Facultad de Derecho hay una placa conmemorativa en homenaje a todos los juristas españoles republicanos el jardín botánico lleva el nombre de Faustino Miranda y la biblioteca del Instituto de Física se llama Juan de Oriarzaba entre los numerosos laboratorios de la Facultad de Medicina está el de Fisiología dedicado al doctor José Puche y además una de las galerías de la Facultad de Arquitectura lleva el nombre del maestro José Luis Benyuri o sea que si leemos o revisamos o caminamos por la UNAM la presencia del exilio sigue ahí y no solamente sigue por aquellos que se fueron sino por sus alumnos el otro día estuvimos también aquí precisamente hablando de los filósofos de la influencia de Tincol de Gauss en los filósofos mexicanos o sea que donde ustedes volteen en la UNAM ahí están los exiliados hasta el día de hoy podemos mencionar que se lograron celebrar una serie de actividades para recordar los 80 años se inauguró esta exposición de antropólogos y tuvimos un espléndido congreso ahora del otro lado del mar en Salamanca con la Universidad de Salamanca y con la oficina que tenemos de representación en Madrid hablando también del exilio español donde vimos como los jóvenes participan en los estudios sobre la memoria histórica y sobre los exiliados españoles regresando al tema de nuestros maestros del exilio yo nunca dejaré de recordar sus enseñanzas yo creo que nos queda la sensación que todavía hay mucho que decir y que las palabras no son lo suficientemente exactas para poder abarcar toda la riqueza de su trabajo y de lo que hicieron por México y por esta institución que los acogió yo por ejemplo formo parte ya lo dijiste de una tercera generación me estoy fechando de los nietos de esos ilustres republicanos todos ellos científicos e intelectuales que dejaron todo de un día para otro todo como algún día lo expresara José Pucci dejaron dejaron todo en el esfuerzo de un pueblo que se propuso salir de la escalinata de la especie para sentar al ser humano en el lugar que le corresponde fuimos muy afortunados al recibir esa herencia de principios y valores fundamentales porque sabemos como varios de ellos lo vieron que todo puede cambiar todo puede abandonarse o perderse bibliotecas puestos públicos rectorados todo por una defensa integral de la libertad de pensar no fueron uno o dos sino muchos los que tuvieron la capacidad de reconstruir y de modificar sus vidas en forma siempre positiva en bien del conocimiento de la ciencia y de las instituciones que crearon y a las que aportaron su esfuerzo sus ideas y su conocimiento vivencial y profesional los exiliados españoles que llegaron a México no solamente eran escritores intelectuales científicos había maestros obreros calificados políticos militares empresarios una inmigración política en etapa de producción expansiva su llegada como dije al principio con un México también en crecimiento y esplendor de su proceso revolucionario quiero recoger aquí un testimonio que refleja la importancia que tuvo la aportación cultural el doctor Puche decía yo creo que la inteligencia de los intelectuales ha sido muy fuerte y efectiva y además agradecida es decir que en el ámbito intelectual creo que es donde nosotros hemos tenido más éxito la relación de persona a persona y de persona a institución ha sido más grata más fluida y más eficaz en el nivel de las relaciones intelectuales tanto de escritores como de poetas y profesores ahí sí nos hemos encontrado como pez a la orilla del agua sin embargo me toca abordar un poco de qué forma se dio la travesía que es la segunda parte en un escenario de guerra de un escenario de guerra a otro de paz y de crecimiento como era México al México de Lázaro Cárdenas que pasaba por esta serie de reformas sociales que tenían mucho que ver con las ideas de la República Española la travesía todos estos son los que vimos son profesores muy reconocidos de la universidad y este es un mapa acaba en España de salir una página de Sonia Subiraz que se dedicó a estudiar todos los barcos y vamos a hablar de barcos los barcos que llegaron a México y en la página se puede ver quién venía en cada barco de dónde salieron en qué fecha llegaron a México fueron distintos barcos los que fueron llegando a México con distintas rutas ahí ven el que llega al paraíso en Chile pues es ni más ni menos que el Winnipeg que lo subvencionó Pablo Neruda que fue el que rescató a varios exiliados españoles y los llevó a Chile se sabe que alrededor de 500 mil exiliados cruzaron la frontera con Francia en los primeros meses de la posguerra de ellos al finalizar 1939 habían permanecido en territorio francés poco menos de la mitad y de estos unos 20 mil llegaron a México entre 1939 y octubre de 1942 1942 fue la fecha en que llegó el último de los barcos con refugiados dadas las condiciones impuestas por la segunda guerra mundial y el cada vez más difícil traslado de personas en el 2006 hicimos aquí en la universidad seguramente muchos de ustedes lo vieron una exposición en universum que se llamó barco en tierra incluso se hizo la publicación por Pablo Mora y Eustín Miguel y ellos consiguieron una enorme cantidad de documentos y de fotografías que voy a presentarles a ustedes en un recorrido muy rápido y en las cuales descubrí a mi papá en el barco Niaza cosa que no lo había visto ahorita lo vemos muchos son los testimonios que sobre la travesía y el recibimiento se conocen esta exposición fue fantástica porque pudimos encontrar grabaciones de los personas que habían venido en el Sinaia en el Niaza en el Ipanema sus experiencias y sus impresiones sobre el llegado a México es fantástico porque no solamente hablan la travesía no fue tan agradable pero la llegada sí lo fue mucho el recibimiento fue fantástico y muchos de ellos fueron descubriendo las frutas los olores Veracruz el clima y entonces se encontraron como dicen en su casa para ellos México no fue tan fuerte el cambio tenía mucho que ver con sus costumbres y no digamos del idioma aunque hay una hay una anécdota de León Felipe o de Emilio Prados no me acuerdo que cuando bajó del tren dijo ya llegué a un país donde voy a hablar español entonces se le acercó un señor y le dijo oiga no deje las petacas en la banqueta porque se las van a volar y realmente siempre lo comentaba decía ¿qué idioma es este? pero en fin se fueron adaptando de la misma manera que los mexicanos también los fueron entendiendo porque siempre decían que gritaban y que hablaban muy fuerte ¿no? Es su mayoría responden estas experiencias a la experiencia del viaje por eso lo conecté con el ciclo que estamos terminando hoy de conferencias que si en realidad es un viaje es un viaje forzado un viaje no escogido pero en realidad los barcos y eso produjeron esta sensación de moverse por el mar encontrar un lugar de paz y a la tranquilidad de saberse bien con sus familias habrá que recordar que esta emigración política se caracterizó por llegar acompañados de sus esposas e hijos o en algunos casos de reencontrarse en algún lugar del mundo quizá el viaje que tenga más documentado es el del barco del Sinaia que incluso los los que iban en el barco crearon un dicción digo perdón un diario que permitió ir entendiendo las noticias de todo el día y ahí venían gentes verdaderamente maravillosas ni más ni menos como Pedro Garfias y Juan Rejano y vamos a leer la poesía famosa de Pedro Garfias entre los testimonios está el de Susana Gamboa que era la esposa de Fernando Gamboa que fue quien les ayudó a venir en el barco del Sinaia y dice en parte del diario dice se hace la distribución de dormitorios dentro del barco a pesar de la exaltación tenida en la mañana veo a la gente muy deprimida temo que el trabajo se va a hacer difícil por el decaimiento general de los españoles la separación tan definitiva de España será un golpe muy duro al día siguiente existe gran depresión en general a causa de la promiscuidad a la cual están condenados por la falta absoluta de comodidad y de dignidad en la instalación y servicio del barco los hombres en algunos de los dormitorios colectivos para llegar a sus literas tienen que pasar por los dormitorios de las mujeres y como estos no tienen pisos sino rejas de hierro las mujeres no pueden desnudarse sin ser vistas por los hombres no hay bancos no hay sillas no hay libros no hay mapas no hay manteles imagínense si iba a haber manteles en el barco otro de los testimonios sobre esta travesía corresponde al destacado filósofo Adolfo Sánchez Vázquez quien fue uno de los dos mil pasajeros del barco y dice la travesía duró 18 días no fue en algún modo ni cabía esperar que lo fuera un viaje de placer ciertamente eran notables las penalidades que habían quedado atrás todo era ganancia a los solteros les tocó alojarse en la bodega del barco y ahí esto es precioso me tocó ir a mí teniendo como compañeros de litera a Juan Rejano y Pedro Garfias ni más ni menos nuestras ventanillas por tanto lejos de cubierta daban la profundidad del mar y cada mañana Garfias se despertaba al asomarse a la ventanilla y no ver más que agua y agua y agua todos recordamos el excelso poema de Garfias titulado España Roja que lo tienen aquí que compuso a bordo del Sinaia hablando del libro el río de sangre roja y para siempre vieja y nueva España yo creo que este es uno de los ejemplos más importantes en el sentido de lo que fue ese viaje sobre el apoteósico recibimiento mexicano en Veracruz Juan Durá si pasas la otra donde le están Juan Durá recuerda yo estaba desde las 6 de la mañana que me levanté muy temprano pues estábamos todos en la cubierta por si veíamos llegar el barco efectivamente vimos llegar el barco los muelles estaban desde las 7 de la mañana a las 6 y media llenos de sindicatos eso es interesantísimo si ven ustedes todas estas fotos en el libro y en otros testimonios cómo fue que recibieron los sindicatos mexicanos a los españoles y como lo dice aquí dice efectivamente empezaron dice estaban entonces tocó el agua territorial de México que entonces eran menos millas empezaron a sonar y estuvieron sonando o sea los recibieron con sirenas y con música una cosa que emocionaba muchísimo porque estabas viendo pues aquella gente que iba a tener un recibimiento que no se lo esperaba ni lo esperábamos nadie yo no me figuraba que iba a ser una cosa así para el poeta Juan Rejano el estrecho fue el último desgarrón en el alma de los españoles del Sinaia mientras se cruzó la banda de música que nos acompañaba que después en México ha alcanzado la fama y prestigio con el nombre de Banda Madrid estuvo tocando el himno de la república y el viejo e ilustre periodista don Antonio Sosaya que ya descansa sobre la tierra mexicana leyó unas cuartillas de despedida cada español entonces sintió una sacudida interior como si le atracaran un pedazo de su carne y comprendió que México nos esperaba no solo para curarnos las heridas sino para fortalecernos y darnos aliento de los nuevos rumbos de la batalla perdida temporalmente yo siempre he pensado que no perdieron nunca perdieron ganaron ganaron libertad y ganaron lo que decía mi abuelo seguir pudiendo pensar libremente los que perdieron son los que se quedaron con el señor Franco en España después del Sinaia arribó el Mexic y el Ipanema con aproximadamente mil quinientos pasajeros cada uno y con ello el inicio de una etapa el exilio en México que creían no se extendería todos ellos más allá del término de la segunda guerra mundial se acuerdan también del chiste este año cae Franco este año cae Franco y llegó un momento en que gente yo conocí mucha bueno mis abuelos me comentaban de mucha gente que no deshizo las maletas mi madre me contaba que cuando salió de la casa en Barcelona le dijo a su madre mamá mi muñeca y mi abuela le dijo no te preocupes en un mes estamos de regreso y lo bueno es que nunca regresaron hasta que murió Franco mi abuelo jamás regresó a España nunca bueno nunca regresaron porque Francisco Franco se aferró al poder y se mantuvo con el apoyo ya sabemos de Estados Unidos y de Gran Bretaña y apenas el jueves lo sacaron de su tumba estuvo enterrado siempre como si fuera un héroe pero afortunadamente ya el jueves lo sacaron la mayor parte de la vida social y académica del siglo español se desarrolló en la capital mexicana sin embargo poco se sabe de los asentamientos en algunas provincias muchos de ellos decidieron quedarse en Veracruz como les comentaba donde existía una fuerte colonia de antiguos emigrantes con los que de algún modo trabajaron en algunos casos otro porcentaje sobre todo los catalanes se asentó en Guadalajara Jalisco y ahí organizaron sus vidas y sus trabajos y ya hace algún tiempo se publicó un libro en Lina sobre los exiliados españoles en Chiapas y también Jordi Soler tiene una belleza de novela que se llama Los Rojos se me fue Miguel ¿no te acuerdas? Los Rojos de Jordi Soler sobre su familia en Chiapas bueno ahorita me viene ya ves como me estoy fechando de Ultramar Francisco mi brazo derecho gracias Los Rojos de Ultramar que habla precisamente de los catalanes que se quedan en Chiapas algunos estuvieron en Morelia Guadalajara Veracruz pero más bien lo que más se conoce es de la gente que llegó a la Ciudad de México y sobre todo de los que estuvieron en la universidad en el Colegio México en el Politécnico en cualquier caso y a cabo la travesía del exilio aún sigue siendo una gesta digna de recordarse a ocho a ochenta años de distancia en un escenario cada vez más globalizado e indiferente episodios que daban forma a un interminable exilio que se asentó en México y que echó raíz en segundas terceras y hasta cuartas generaciones mis hijos también ya que conservamos su legado y enaltecemos su memoria me voy a permitir aquí leer otro párrafo de mi abuelo cuando le hicieron en línea hicieron toda una serie de entrevistas de los maestros del exilio y él ya estaba muy mayor de modo que esta es a grandes rasgos la historia de mi frustrada vida universitaria de mi vida durante la guerra y de mi venida a México que ha sido personalmente para mí y seguramente para mi familia más perjudicial que otra cosa sobre todo la etapa de la migración yo creía que podría más haber vuelto a España los pocos años de haber perdido la guerra pero los acontecimientos vinieron al revés creí otra vez que podríamos reincorporarnos a España al terminar la segunda guerra mundial y seguramente pudo haberse realizado esta ilusión si hubiera habido mejor entendimiento entre las distintas facciones políticas que siempre ha sido la causa que ha disminuido en nuestras posibilidades de actuación otra puntada a mi abuelo que no está aquí pero que a ti te va a gustar es que le preguntaron bueno doctor Puche ¿y usted por qué no hace política en México? digo porque yo soy mexicano pero no puedo hacer política pero mis nietos si la van a hacer y ahí está el jaijo ¿no? yo no dice el abuelo estoy llegando al final de la jornada que para nosotros ha sido más esforzada que gloriosa yo no considero que tenga algún mérito especial mi actuación porque siempre he hecho algunas cosas que para mí han representado esfuerzo he pensado en el esfuerzo que hicieron el millón de muertos que cayeron defendiendo lo mismo que nosotros de modo que en ese sentido también me siento afligido como republicano y refugiado completando el concepto que antes esbocé al hablar del corazón y de la cabeza repito que la solidaridad con esa gente que dio todo lo más valioso que podía dar la vida pues yo me quedo un poco más abajo me quedo en esta vida ese era el doctor Puchet muy bien podemos evocar a otro de esos niños de la guerra como también se llamaban que fue Luis Ríos profesor de nuestra facultad que nació en España y murió en México a una edad muy temprana 54 años de edad y él escribió una poesía que ha sido rescatada que ha sido valorada y que merece seguir siendo leída voy a leer dos breves poemas suyos siguiendo con los poemas que mencionó Mari Carmen uno se llama León Felipe en sus 75 años dice vedlo otra vez aquí de su vieja piel brotan absurdamente flores en salvaje melena enmarañadas recientes frescas olorosas flores y un ícono por muchas razones para la literatura en lengua española la literatura universal y para la guerra civil española es sin duda Federico García Lorca y Luis Ríos le escribe un pequeño poema Federico García Lorca a lo oscuro corrías de los bosques huyendo se llevaba tu sombra la mañana herida por el fuego y a tu voz la arrojada voy a leer dos de las preguntas que nos han llegado yo también tengo una pregunta para Mari Carmen pero leo las dos preguntas le hago mi pregunta y le doy la palabra si les parece bien y podemos recibir algunas otras nos dice Miguel Ángel Olvera Maciel estudiante de letras de la facultad de filosofía y letras escritura autobiográfica tan importante tan importante escritura autobiográfica en su opinión cuáles son los elementos que más destacan en esta escritura los géneros un poco la manera de abordarse en fin y Araceli Rodríguez ¿qué otro país recibió con tanta apertura y cariño a los exiliados españoles? esa sería la pregunta y la mía sería la España actual con los flujos de migración que hay en estos momentos ¿hay conciencia de todo lo que significó que México fuera un gran anfitrión? hay digamos hay pueblos de España que se están despoblando por falta de gente ¿hay como la misma actitud de reciprocidad? bueno hablando la primera lo de autobiografía yo creo que hay varias autobiografías acaba muy recientemente de salir la de Federico Álvarez pero pues creo que hay otra escritora muy buena que también algunos de sus libros son autobiográficos como es Angelina Muñiz y el mismo Rius también tenía cosas autobiográficas pero muchos de ellos tampoco querían hablar mucho de lo que había pasado como que lo enfocaran de otra forma y ¿qué otro país? pues varios países de América yo creo que como México no pero Cuba Santo Domingo si tuvo llegada y fueron bien recibidos y se adaptaron ¿no? y la tercera que preguntas tú no yo creo que bueno va a sonar un poquito fuerte pero España pero España sigue siendo muy franquista a pesar del PSOE y a pesar de lo que está pasando y todo pero la gente en sí prueba está que es todas las manifestaciones que hubo ahorita cuando se sacaron el cadáver de Franco y también al mismo tiempo son bastante reacios a la migración porque pues se ve todo este contraste de las de las barcos estos y de las balsas de los africanos en el sur de España entonces no creo que haya una reciprocidad con México yo creo que México en ese momento y siempre ha sido un ejemplo de país receptor ¿no? o sea no solamente recibió al exilio español sino que también al argentino al chileno entonces España ahora y toda Europa está muy muy complicada con todo lo de la migración yo creo que bueno y nosotros ahora también o sea que desafortunadamente ya la migración es un tema que además es otro tipo o sea una cosa es exilio y otra cosa es migración entonces yo creo que eso es lo que hay que diferenciar nos pide Malena Mijares que por favor leamos el poema de Pedro Garfias pero que lo lea el doctor que sabe leer poesía o Malena y Miguel de la Torre viva la libertad y el acto de pensar que hubiera sido de México sin la riqueza humana que nos aportaron españoles y otros pueblos su creatividad su amor al trabajo su arte de pensar se encontraron bien los dos engranes habrá que conocernos más de los dos lados del mar felicita a Mari Carmen Miguel muchas gracias gracias Miguel amigo de siempre sí entre España y México a bordo del sinaya que hilo tan fino que delgado junco de acero fiel nos une y nos separa con España presente en el recuerdo con México presente en la esperanza repite el mar sus cóncavos azules repite el cielo sus tranquilas aguas y entre el cielo y el mar ensayan vuelos de análoga ambición nuestras miradas España que perdimos no nos pierdas guárdanos en tu frente derrumbada conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga que un día volveremos más veloces sobre la densa y poderosa espalda de este mar con los brazos ondeantes y el látigo del mar en la garganta y tu México libre pueblo abierto al ágil viento y a la luz del alba indios de clara estirpe campesinos con tierras con simientes y con máquinas proletarios gigantes de anchas manos que forjan el destino de la patria pueblo libre de México como otro tiempo por la mar salada te va un río español de sangre roja de generosa sangre desbordada pero eres tú esta vez que nos conquistas y para siempre oh vieja y nueva España me dice saludo también a Francisco Mejía del Centro de Investigaciones de América Latina y del Caribe que ha estado como bien lo dijo Mari Carmen hace un momento muy cerca de ella y de Marilena del trabajo que han hecho entre otros equipos la doctora Gabriela Ríos secretaria académica de la coordinación y le damos la palabra a Dionisio para que nos haga una síntesis que nos gusta muchísimo siempre gracias muchas gracias Alberto muchas gracias Mari Carmen la verdad cuesta mucho trabajo comentar esta presentación que tú has hecho no nos ha hablado una antropóloga no nos ha hablado quien fue coordinadora del área de humanidades no nos ha hablado una experimentada universitaria conocedora de muchos temas no nos ha hablado una gente que lleva en su sangre la vida de una familia que vino a México y que encontró aquí su casa la vida de una familia como aquí ya lo he expresado que dejó su casa que dejó su familia que probablemente dejó muertos y que vino a México obligada por las circunstancias políticas que se enemistaban a ese grupo a esa legítima representación de un gobierno que fue masillado por un movimiento que lo tiró y aquí encontraron un espacio y aquí encontraron un espacio que fue fértil para México un espacio sorprendente de talento yo pensaba que así como en el siglo V o antes de Cristo los griegos pudieron gestar una riqueza formidable en esta playa de republicanos que seguramente eran todos en el gobierno que estaban encabezando pero que en esa expresión en esa muestra en esa riqueza que vino a México pudimos encontrar tantas vetas de sabiduría de talento de bonomía de entrega de reciprocidad a lo que México había hecho por ellos y yo creo que vale la pena pensar en ese motivo profundo que motivó una salida tan valiosa decía Maricarmen la libertad la libertad de pensar sigue siendo la libertad el acicate esencial de la vida humana sin libertad no hay nada ningún talento que no esté al servicio de la libertad tiene sentido y aquí encontramos esas expresiones de libertad en la poesía aquí lo acabamos de escuchar en el derecho en la filosofía en las letras en la política en los empresarios en los maestros en todos quienes vinieron a México y nos enriquecieron con su talento con su entrega con su amor a México vale la pena subrayarlo porque para tantos de nosotros hemos encontrado en esa expresión y en esa riqueza que no se agotó en esa generación que vino a México sino que se ha venido alimentando y que se ha venido enriqueciendo en la medida en que se ha podido expresar como aquí se ha dicho tanto conocimiento tanta investigación tanta sabiduría como la que aquí se ha podido derivar de una migración tan rica un exilio tan rico como el que entonces se generó yo creo que vale la pena subrayarlo como uno de esos episodios históricos en donde un exilio como estos nos trajo una riqueza formidable yo creo que hay pocas expresiones en el mundo en donde se ha podido encontrar una aportación tan generosa tan rica tan nutritiva tan valiosa para la historia de un país como la que derivamos en el caso del exilio español no en balde se ha dedicado tanto tiempo a esta investigación y no en balde nos has hecho sentir en sangre propia que tú llevaste y con todo lo que nos has compartido esta emoción estas vivencias familiares que llegaron a través de tus abuelos con ese talento de seis rectores que vinieron a México dos eran tus abuelos de esa simiente está nutrida a tu familia y seguramente a eso obedece también la entrega tu talento y la generosidad con que has respondido a la universidad no fue ciertamente Niceto Alcalá Zamora pero sí el maestro recasé quien entonces en esa época pues daba clases en la facultad de derecho cuando yo ahí estaba estudiando y ciertamente pues todos nos beneficiamos entonces no solamente de su sabiduría sino de su talento y de su bonomía él decía y a mí me impresionaba hablaba en sus libros de la importancia de la seguridad jurídica y era pues un valor tan importante a veces superior al de la propia justicia porque por razones de seguridad muchas veces se aplicaba la prescripción y la prescripción en el fondo tenía que ver con que uno no podía vivir asalto de mata las prescripciones entonces alimentaba otro valor otro valor también importante para la vida humana que era justamente el valor de la seguridad jurídica yo quisiera concluir y no voy a ser original porque ya se leyó pues con este párrafo bellísimo de Pedro Garfias porque creo que ilustra esta vinculación entre México y España como otro tiempo por la mar salada te va un río español de sangre roja de generosa sangre desbordada pero eres tú esta vez quien nos conquistas y para siempre oh vieja y nueva España muchas gracias gracias siempre acostumbramos y siempre se me olvida que tenemos aquí una constancia para agradecer gracias 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 gracias